¡Junior! ¡Roberto Junior y su mandeño! ¡Cien por ciento arremangado! ¡Viviene a quitarle la fuerza a todos los mundos! ¡Cien por ciento arremangado! 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 ¡Me quito los franzas! Ya seguido a la grandeza Testigo a los siguientes ¡Roberto Junior! ¡Roberto Junior! ¡Roberto Junior y su mandeño! ¡Gracias! 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 Sigo aquí, mi ángel o sea, de la de mi vida, de los mil años, de la de tu vida. Pero es así, pero es así. Tengo de ti, no me hicieron por nada, me hizo que voy a dar tu beso a mi esposa. Yo llego las fuerzas, deja de pasar, voy de amor, lo que no sea de mí. Gracias por ver el video.